Y aquí vemos como ya empezamos con la pintura, después de haber hecho todo el lijado. Aquí podemos ver que es mueble, tiene como un certificado, no sé bien qué es lo que dice. Tiene ese y tiene este otro. Y yo mientras dejo a mi hijo encargado de la pintura, ¿querís que te muestre Sebastián? No, no quiere ser visto. Voy a ir a hacer mi bicicleta, así que volveré en una hora a ver cómo va el asunto. Lo que se hace en cuarentena, pero... Por ahí si uno sale de la cuarentena sin haber aprendido nada, todo mal. Así que hay que leer sus libros, hay que hacer ejercicio, hay que aprender un hobby, cualquier cosa. Todo sirve.